Y ahora nos acompañan el científico y ambientalista Jaime Incer Barquero y Salvador Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Reforestadores Confort, para analizar la grave crisis ambiental que sufre el país. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador, doctor Incer. Gracias. Doctor Incer, comencemos con ustedes. Hemos visto declaraciones en los medios de comunicación, de parte principalmente de sectores productores, por ejemplo los productores de arroz, que culpan mayoritariamente al cambio climático de la crisis ambiental que vive en Nicaragua. ¿Cuáles son los factores que están influyendo en los reportes que hemos visto diariamente en los medios de comunicación sobre el deterioro ambiental en el país? Obviamente que hay un efecto obvio con el asunto este de los cambios climáticos que afectan a toda la tierra. Pero el caso de Nicaragua es que Nicaragua estaba ya vulnerada para que al recibir el impacto del clima se multiplicaran sus problemas, especialmente el secamiento de los ríos, la erosión, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los bosques. En otras palabras, creo que también el abuso que se comete al extraer sin regulación ni control agua para riego, para satisfacer los intereses de unos cuantos, dejando sin agua a todo un río, a toda una presa, a toda una laguna y a todos los pobladores de toda una cuenca, como es el caso del río Malacatoya, que nace en las montañas de San José de los Remates, riega las tierras de Santolcilla, de Buaco, de Teostepe, entra por las banderas al municipio de Tipitapa y sale nuevamente por Malacatoya, el municipio de Granada. Pero cuando dices que Nicaragua ya estaba vulnerada, ¿a qué se refiere? Nicaragua no estaba ya en condiciones, es decir, la progresiva destrucción forestal no es ahora, ha venido desde hace tiempo, pero en los últimos años se ha incrementado notablemente. De tal manera que yo diría que en estos últimos 10 años se ha hecho más daño que en los 40 o 50 años atrás, y sobre todo porque se ha hecho daño exactamente atacando las fuentes de agua, las cabeceras de los ríos, las cumbres de las montañas, las orillas de los cauces, e incluso las áreas protegidas, que no están del todo protegidas y han sido invalidas con consentimiento y conocimiento de las agencias del Estado, supuestamente dedicadas para regular esas cuestiones, pero que han dejado abierta esa opción para que la colonización agropecuaria, por un lado, y la deforestación a base de la explotación irracional de los últimos bosques que nos quedan, especialmente los bosques de pino, que representan, digamos, el último género o especies de ese género pino que viene desde el Canadá y termina en Matagalpa. Todo pino que tú ves al sur de Matagalpa es pino plantado, Nicaragua es el límite sur de esa expansión, y por tanto, como plantas, como árboles pioneros, son muy sensibles a la destrucción de parte del hombre, ¿verdad? Salvador, el gobierno que por mucho tiempo estuvo en silencio sobre la crisis ambiental y el tema de la sequía, hace un par de días, unas semanas, más bien emitió varias resoluciones, entre ellas la del INAFOR, que prohíbe el tema, o más bien plantea vedas forestales en el tema principalmente del bosque de la zona norte del país. ¿Eso cómo lo está afectando a ustedes? Sí, bueno, a nosotros nos sorprendió mucho que en esa medida se incluyera a las plantaciones forestales, precisamente porque si algo que hacemos nosotros es contribuir a la solución, no al problema, no somos la solución, digamos, pero somos una contribución importante a la solución. Nosotros lo que hacemos es cultivar árboles, reforestamos, somos una asociación de reforestadores, precisamente. Son árboles que se establecen en un vivero, se cuidan, se pasan al campo, en el campo se atienden, crecen, se manejan, se podan, hay que hacerle raleos, a los pocos años se hacen los primeros raleos, esos árboles tienen ya algún uso comercial, siguen creciendo, al final se cosechan los mejores árboles y es un circuito que está todo el tiempo dando vueltas. Tiene un impacto ambiental muy positivo porque, por un lado, al producir madera baja la presión sobre los bosques, madera para la construcción, madera para la industria forestal, por otro lado porque protege los suelos, protege las fuentes de agua, infiltra agua, infiltran agua y también porque capturan carbono y de esa manera contribuyen a combatir el cambio climático. Entonces, siendo parte de la solución, pensamos que es contraproducente afectar a este sector. ¿Cuál es la situación actual de los bosques en Nicaragua? ¿Cómo se han ido deteriorando? Bueno, es sabido que en los últimos 40, 50 años en Nicaragua se han perdido a un ritmo, doctor, aquí me puedes corregir, pero 30.000, 40.000 hectáreas por año. Ese es un problema indudable. Como decía, nosotros tratamos de contribuir a solucionar el problema, pero estamos conscientes de que nunca vamos a, cualquier contribución positiva de las plantaciones nunca va a ser equivalente a la importancia que tiene proteger los bosques. Estamos claros de que hay que hacer las dos cosas, hay que proteger los bosques, sobre todo a estas alturas de deforestación que estamos en Nicaragua y hay también que promover la reforestación de una manera que se logre hacer a un ritmo mucho más alto del que lo estamos haciendo hoy. Tengo entendido que no se trata, sin embargo, de ningún decreto ni ninguna información que ustedes le dieron por escrito, simplemente se dieron cuenta que existía la prohibición. Sí, la medida fue una medida de hecho y realmente sin base ni fundamento legal. Lo que se hizo fue suspender todos los trámites para el traslado de madera de todo tipo y de exportación. En realidad se paraliza completamente. Y a nosotros, a los que estamos reforestando, nos toma en el momento más crítico. Por un lado, se están preparando los viveros para plantar. Realmente puede resultar contraproducente que en el momento que estamos preparando los viveros este año, la asociación de nosotros piensa proyectos y está preparándose para cultivar un área de 1.800 manzanas nuevas. Esto significa más de un millón de árboles. Entonces estamos preparando esos árboles para trasladarlos al campo cuando vengan las lluvias. Y por otro lado, se están haciendo también los raleos. En estos raleos salen los árboles de menor calidad y eso produce una madera cultivada que va para las zonas francas como biomasa, para la industria nacional, o que se exporta a mercados nuevos que se han abierto. Al paralizar el sector, entonces todo eso que está en dinamismo se detiene y se afecta a los que estamos contribuyendo a solucionar el problema. ¿Cómo valora usted esta decisión del gobierno y además también la creación de una Comisión Nacional Forestal? Mira, es inaudito que tengan que pagar justos pecadores y en lugar de estimular la forestería que es un esfuerzo personal de los propios reforestadores que con sus propios recursos en sus propias tierras y con su propio manejo han plantado árboles y lo han cuidado por 5, 10, 15, 20 años. Por tanto, el factor promocional del bosque que debía más bien ser promovido costar de créditos o de pagos de servicios ambientales no existe. Al contrario, los han metido dentro de la misma canasta y revueltos con todos aquellos que andan extrayendo ilegalmente o legalmente pero viciadamente la explotación de bosque. En los países desemisibilizados para arriba no se permite la destrucción del bosque natural porque se reconoce que el bosque natural además de proveer madera que se puede manejar sostenida y racionalmente tiene otros bienes que en estas condiciones son de urgente necesidad como es la producción de agua como es la retención de los suelos que se erosionan con la lluvia como es la conservación de la biodiversidad como es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, aquí estamos tan atrasados y nuestras disposiciones y lo que escuchamos son actitudes tan cavernarias que no nos explicamos como aquellos que realmente están haciendo un esfuerzo como los reforestadores con sus propios recursos en sus propias tierras y bajo su propio cuido cuido que son de 5, 10, 15 años tengan que ser penalizados por lo que los otros han dado destruyendo el bosque natural sin ningún control o con permisos amañados que revelan complicidades a varios niveles en términos de la destrucción y lo más curioso es que las áreas protegidas dejaron de ser protegidas y se están autorizando explotaciones en las áreas protegidas. ¿Qué papel puede jugar entonces esta comisión que anunció el gobierno? ¿Tiene suficiente campo de maniobra para trabajar? Bueno, tenemos que esperar los resultados para ver si realmente existe una solución objetiva y no simplemente es un compás de espera para calmar los ánimos y luego cuando caen las primeras lluvias se levanta la prohibición y cada quien vuelve de nuevo a seguir destruyendo el bosque natural. El gobierno además ha hablado de medidas que en las redes sociales la gente incluso las tomó como broma por ejemplo adoptar un arbolito o evitar el gasto de agua incluso para bañarse. Bueno, mira incluso promover la reforestación como un acto de ir a sembrar arbolitos no es suficiente porque esos arbolitos ¿quién los cuida? ¿quién los promueve su crecimiento? ¿quién hace manejos forestales adecuados? Esos arbolitos están ahí plantados sobre textos a sabienda de que el año que viene o dentro de un mes ya no existen que ya fueron que se los comieron los animales que fueron pisoteados que fueron quemados etc. Entonces esas campañas de reforestación solo obedecen a aspectos faranduleros de querer probar que con la reforestación así entendida se va a recuperar el bosque cuando en realidad lo que debería hacerse es únicamente permitir a aquellos propietarios en sus propias tierras con sus propios recursos y con sus propios estímulos levantar bosques. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para hablar un poco de cuáles deberían ser esas políticas que se tienen que tomar en cuenta para lograr la conservación de los bosques. Vamos al corte y volvemos. Antes del corte estábamos hablando del problema de la destrucción de los bosques y también de las medidas que ha adoptado el gobierno de cara a la emergencia por decirlo así que aquí en el país. Pero ¿cómo se debería? ¿Qué políticas se deberían tomar en cuenta para hablar de reforestación, Salvador? Bueno, lo primero si se quiere promover la reforestación es evitar hacer cosas como las que se acaba de hacer que es meter en el mismo saco la madera de plantaciones y la madera del bosque porque si para proteger el bosque y tomar medidas y posiciones que castigan a los reforestadores están también desincentivando y teniendo un impacto negativo. El que cultiva árboles quiere tener la seguridad de que hay un marco regulatorio estable que se respeta que va a ser válido a largo plazo de tal manera que lo que es ahorita va a poder trabajarlo establemente y eficientemente dentro de 10, 15, 20 años. Entonces es importante importantísimo que exista un marco regulatorio estable que fomente las plantaciones y que le dé seguridad y confianza a los que quieren invertir en el cultivo de árboles. Ese es el punto de partida fundamental. Después hay otra serie de detalles que podemos mencionar. Doctor Jaime, ustedes estaban hablando de que Nicaragua está perdiendo o pierde un ritmo de bosques de 40,000, 50,000 hectáreas. Todavía tenemos dos grandes reservas en el país que son Bozaguás y la Reserva Indio Maíz. Hace unas semanas había una denuncia de pueblos indígenas principalmente que decían que hay ya miles de invasores en la Reserva Indio Maíz. ¿En qué situación real están estas dos reservas? Bueno, mira, a mediados del bosque que teníamos hace 50 años que cubría el 60% del territorio nacional, especialmente en toda la zona de la costa atlántica y en gran parte de la zona central, ha ido mermando de tal manera que ahora la cobertura forestal de Nicaragua como bosque natural no creo que llegue al 30%. Y eso ha tenido unos efectos tremendos en la agricultura, en la retención de suelos, en la infiltración de agua, en la protección de la biodiversidad y en fin, en muchos aspectos. Por tanto, y vuelvo a insistir, las campañas de reforestación no conducen a nada porque así se embrea un millón de árboles que son unas tantas hectáreas, las 40 y tantas miles que se destruyen es una producción tan grande que no se está haciendo nada. O sea, que la velocidad de extracción y destrucción es centenares de veces la posibilidad de hacer crecer esos arbolitos en un lugar indefinido, sin ningún plan de manejo, sin ningún incentivo. Por tanto, yo creo que una vez por todas debería de prohibirse la destrucción del bosque natural comenzando con aquellos bosques que están en las cumbres de los cerros, de las cordilleras, que están en la fuente de los ríos, que están a la orilla de los lagos y realmente comenzar a regular la agricultura y todos aquellos cultivos que consumen con gran irresponsabilidad agua mientras la población al lado se está muriendo de sed y más bien promover una política de incentivos forestales para que aquellos propietarios que quieran plantar sus bosques puedan realmente recibir algún beneficio mientras el bosque va creciendo. Y una de esas alternativas es la agroforestería, o sea, plantar al lado del terreno agrícola el árbol. Al principio es obvio que la agricultura será de un beneficio predominante, pero en la medida en que los árboles van creciendo el valor de ese territorio será más grande por los árboles y no por la agricultura y también por la ganadería. Por tanto, yo creo que tiene que haber una recomposición total de la concepción de manejo sostenido de los bosques por cuencas, por producción de agua y por otros beneficios y establecer regulaciones y normaciones acerca del aprovechamiento de las aguas subterráneas que cada año se vuelven más escasas y que son las que van a dar al traste toda la economía de este país. Salvador, en un artículo que publicó en Confidencial Nadine Lacayo que analizaba un poco las medidas que ha tomado el gobierno decía que si se habla de reforestación también se debería hablar de qué tipo de especies deberían ser usadas porque no se puede plantar cualquier árbol sin ningún plan como dice el doctor Incer Barquero ella ponía el ejemplo por ejemplo perdón valga la redundancia decía si plantamos 5 millones de arbolitos de nancites posiblemente nos convertamos en una potencia exportadora de nancites ¿cómo debería ser la decisión y de qué especies se deberían de plantar? ¿cómo se debería manejar un proyecto de esto? Sí los miembros de la asociación cultivan distintas especies cultivan especies introducidas hay teca hay melina hay cava africana y especies inactivas como labrel pochote roble ciñámbar o coolo también está plantándose eso depende mucho de la orientación de cada inversionista puede ser alguno que quiera que tenga su propia industria que quiera abastecer la industria entonces hay especies que son más apropiadas para eso hay otros que pueden tener la preferencia más bien de exportar en rollo al mercado internacional a la India por ejemplo y depende también de los suelos hay suelos que son aptos para para un tipo de especies hay suelos que son aptos para otro tipo de especies eso se hace en estudios pues y se ve que especies o dependiendo de la especie que uno va a cultivar escogen los suelos apropiados lo importante es que lo que decía el doctor que una cosa es andar sembrando arbolitos dispersos que puede tener un efecto educativo tal vez a los que lo hacen y otra cosa es cultivar árboles para realmente atenderlos manejarlos cuidarlos y después que produzcan madera cultivada entonces eso eso requiere un esfuerzo organizado un trabajo sistemático en un mundo que ahora es altamente competitivo es decir nosotros tenemos para que se pueda plantar en Nicaragua y estimular las plantaciones en Nicaragua tenemos que hacer que el país sea competitivo tiene que haber condiciones para que el que invierte en cultivo de árboles en Nicaragua sea competitivo en un mundo en el que hay países que están plantando por ejemplo Ecuador tiene el propósito de plantar en 10 años un millón de hectáreas en 4 o 5 años se ha convertido en el exportador más grande de teca en el mundo los precios internacionales los fijan y tienen influencia el hecho de que hay cada volumen más grande entonces es importante que en Nicaragua se puedan hacer estas operaciones de manera eficiente y quiero poner un ejemplo de las dificultades que enfrentamos en ese sentido cuando se comenzaron a exportar las primeras cosechas el año pasado exportar un contenedor de madera cultivada los primeros nos tomó 12 días los trámites ¿qué sucede? que después de 3 o 4 días las navieras comienzan a cobrar una multa de 100 dólares el día había multas de 600 700 800 dólares con lo cual ya es inviable en el resto de Centroamérica puede tomar 2 o a lo sumo 3 días actualmente con algunos esfuerzos que se han hecho estamos tomando en Nicaragua 5 o 6 días pero para que Nicaragua sea estimulante desarrollar plantaciones tenemos que ponernos en los estándares mundiales el caso del tiempo que toman los trámites que he mencionado tenemos que ser crear condiciones para que se pueda trabajar de manera eficiente en el país doctor todos estamos esperando que caigan las primeras aguas y tenemos las esperanzas en esta primera lluvia algunos científicos han advertido que tras el fenómeno del niño viene el fenómeno de la niña y algunos de ellos también han dicho que puede ser un fenómeno bastante devastador en el sentido de las tormentas que puede traer tomando en cuenta que el país está debilitado en sus bosques y también lo que ha pasado en Managua con el desarrollo de urbanizaciones que podemos esperar van a ver si el invierno entra fuerte como siempre ha entrado van a haber muchas avalanches y mucha destrucción especialmente en aquellos poblados que están al pie de montañas que han sido deforestadas en forma exagerada yo me temo que todas las poblaciones de Nueva Segovia se sepulten si viene una lluvia muy fuerte porque toda la serranía esa además de que tiene la alta pendiente es muy vulnerable a la erosión porque al extraer el bosque o al cambiar el solo uso del bosque esa tierra está propensa a no resistir el impacto de una lluvia torrencial así que esperemos inundaciones destrucción de bienes y de vidas porque ya la lluvia que pudiera ser moderada a través del efecto del bosque ya no lo tiene eso sino que cae directamente en el suelo erosiona etcétera otra cosa es lo siguiente el suelo está tan caldeado que es posible que una gran cantidad de agua se evapore y que la proporción entre evaporación e infiltración disminuya por tanto no por caer una lluvia por copiosa que sea al principio va a rellenar automáticamente las aguas subterráneas va a hacer correr permanentemente los ríos y además el efecto de la niña va a ser seguido tal vez por un efecto del niño en condiciones cada día peores por tanto mientras el niño exista en periodos de dos o tres o cuatro años el deterioro del país es tan grande que el beneficio de la lluvia no va a ser suficiente para retornar a desarrollar el tipo de naturaleza o de medio ambiente que se requeriría para mejorar la producción y en esto me quiero referir a la destrucción autorizada de los bosques que forman parte de las reservas naturales no conozco ningún caso en el mundo donde una reserva natural que es casualmente una reserva es un oasis de biodiversidad un semillero sea tan explotada sin ningún esfuerzo de parte de las instituciones del estado de detener eso y más bien creo que hay elementos que fomentan la destrucción de indio maíz la destrucción de bosaguas yo tengo las imágenes satelitales de las transformaciones del bosque en Nicaragua en los últimos 10 años y es dramática la forma como este cáncer de la deforestación sin ninguna compensación viene ahogando y destruyendo hasta los pulmones que se supone van a ser los semilleros donde nacen los ríos las cabeceras de los ríos donde se refugia la biodiversidad aquí habla hemos hablado de la responsabilidad que tienen por ejemplo los productores los ganaderos pero muy poco se critica a las instituciones del estado también en confidencial ayer de Cirelli Sondo publicaba un reportaje que hablaba de un desgobierno ambiental que papel deberían jugar instituciones como el ANA y NAACAL Marena y NAFOR y MACFOR desaparecer o sea hay que cambiar primero la mentalidad de todos los que manejan esa que algunos teniendo capacidad han caído en la complacencia política de permitir de tolerar y hacerse los ciegos por tanto existe una claque que está bien metida en las entrañas del gobierno que está abusando de las políticas razonables que pudieran existir sobre la conservación de los bosques para beneficiar a muchos bolsillos tanto en el sector privado como en el sector público e incluso he oído quejas del involucramiento del ejército en esas prácticas no me contan pero la queja por donde yo voy existe eso la falta de operatividad del ejército de realmente detener esas cosas no se ve en ninguna parte y realmente hemos visto como ¿verdad? áreas tan vulnerables como las cordilleras de Ipiltoxalapa áreas tan potencialmente ricas en servicios ambientales como son Bosaguas e Indio Maíz han sido invadidas y sus invasiones son promovidas a veces por razones políticas para ganar unos cuantos votos métanse ahí que después los vamos a titular es decir es algo en la historia de la actividad gubernamental de este país nunca se ha visto una complicidad tan vergonzante como la que hoy estamos presenciando y yo no lo digo únicamente como ecólogo lo digo como nicaragüense que recoge que al recorrer nicaragua recoge las opiniones de la misma gente campesinos o habitantes de otros lugares que no se explican como a esta altura existen tales exabruptos y como aquellos que están haciendo un esfuerzo por crear sus propios bosques tienen que pasar por todo un proceso difícil incluso he visto que ustedes tienen que pagar ustedes construyeron cultivaron su bosque con su propio esfuerzo con su propio recurso pero para explotar su propio tienen que pagar bueno lamentablemente esa es la situación del país se nos acabó el tiempo pero muchas gracias por estar aquí con nosotros doctor Insel Salvador muchas gracias por yo solo quisiera decir que esperamos que se rectifique pues y que se y que se corrija la medida del error que se ha cometido al hacer ese al tomar esa medida de forma indiscriminada que ya se ha abierto alguna línea de comunicación el COSEP ha estado trabajando en este tema y ha abierto una línea de comunicación con el gobierno y esperamos que se tomen medidas de rectificación nosotros le vamos a estar dando seguimiento a esta noticia muchas gracias por estar con nosotros en este programa de comunicación de comunicación de comunicación ¡Gracias!